Bueno, nos ponen una línea que nos enorgullece, nos pone felices. Saber que somos reconocidos por gente tan distinguida, ¿no? Como ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Las palabras no son fáciles cuando hay mucha emoción. Quiero agradecer, y es un placer y un privilegio, pertenecer a esta familia del VisAware. Quiero contar un poquito cómo es nuestra empresa. Nace como una familia, con los sueños, las ideas de mis padres. A pesar de que mi padre ya no lo tenemos hace 22 años, continuamos como familia y como empresa de familia. Quiero agradecer a todos los equipos de trabajadores a lo largo de este tiempo, a los clientes que confían en nosotros, y gracias a ustedes. Los compañeros elevan el espíritu de nuestra compañía. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Es una linda experiencia. Aparte, como dije, eleva el espíritu de las compañías. Hacen un trabajo que mejora la calidad de las empresas. Hacen un trabajo que mejora la calidad de las empresas.